Olvídate una vez, todas las noches de paz... ...puedo comprender cómo te fuiste y alejaste de mi lado... ...si se te ocurra cuestionar cómo es mi vida... ...si se te ocurra mencionar mi nombre o mía... ...porque el cariño y el querer que pude darte alguna vez... ...fue insuficiente para ti, todo fue en vano... ...olvídate una vez, todas las noches de pasión... ...olvídate de mí, de lo que pasó entre los dos... ...ya escogiste un camino, un destino por seguir... ...y no precisamente le dan grito para mí... ...arranca de mi pecho el sufrimiento y el dolor... ...aléjate de mí, ya no averigües cómo estoy... ...porque ha de preocuparte, últimamente mi vivir... ...déjame estar tranquila, sólo quiero ser feliz... ...no pierdas tiempo en tratar de conquistarme... ...ni te atrevas a indagar si estoy con alguien... ...date la vuelta y dile adiós, que el tiempo se te acabó... ...no hagas promesas, que ya es demasiado tarde... ...olvídate una vez, todas las noches de pasión... ...olvídate de mí, de lo que pasó entre los dos... ...ya escogiste un camino, un destino por seguir... ...y no precisamente le dan grito para mí... ...arranca de mi pecho el sufrimiento y el dolor... ...aléjate de mí, ya no averigües cómo estoy... ...porque ha de preocuparte, últimamente mi vivir... ...déjame estar tranquila, sólo quiero ser feliz... ...olvídame, olvídame, que tu tiempo ya pasó... ...olvídame, olvídame, date la vuelta y dime adiós... ...tus promesas para mí no tienen ningún valor... ...no supiste aprovecharme cuando te entregué mi amor... ...olvídame, olvídame, que tu tiempo ya pasó... ...olvídame, olvídame, date la vuelta y dime adiós...